¿Qué tal afición? Sean bienvenidos nuevamente más a un vídeo de nuestros Pumas. Aquí, en Identidad Puma, podrás encontrar las noticias más recientes del club hasta el momento. Sin más que decir, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comenzamos! Los 7 jugadores que han debutado con Andrés Dilini. Desde que se hizo cargo del primer equipo de los universitarios, el técnico argentino le ha dado la oportunidad a canteranos de la institución. El entrenador argentino llegó a la dirección técnica del primer equipo de universidad hace justamente un año, en el Apertura 2020, y desde entonces ha debutado a 7 canteranos aureazules. El Defensa Lateral debutó en Primera División en el Guardianes 2020, cuando se enfrentaron a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada 1, en un partido en el que fue titular. En ese torneo jugó 6 partidos de liga, y en el pasado Guardianes 2021 disputó solamente 3 encuentros. Aunque estuvo un largo tiempo en el Necaxa, inicialmente comenzó su formación en la institución de los Pumas, y debutó este Guardianes 2020 ante Atlas en la jornada 2 del certamen. Ese torneo, el mediocampista jugó 14 partidos, y al siguiente tuvo actividad en todas las jornadas. A Mauri García, en el Guardianes 2020 jugó tanto con la Sub-20 como con el primer equipo, con el que disputó solamente 5 partidos. Su debut ocurrió en la segunda jornada, aunque solo sumó un minuto en el partido contra Atlas. Para el Guardianes 2021 jugó otros 5 encuentros. Ángel García, el mediocampista debutó en el pasado Guardianes 2021 en el empate sin goles contra Tijuana en la jornada 1. Este torneo disputó en total 12 partidos con los universitarios, además de que también tuvo actividad en 8 juegos en la liga de expansión MX. El delantero desde el clausura 2020 entrenó en el primer equipo, y en varios partidos se quedó en la banca. Sin embargo, fue hasta el Guardianes 2021 que debutó en la primera división contra Mazatlán en la jornada 2, al ingresar de cambio por una lesión de Juan Ignacio Dineno. Ese torneo metió 4 goles. Jugador habitual de Pumas Tabasco, estuvo en la liga de expansión en el Guardianes 2020, y en el Guardianes 2021 en este último debutó con el primer equipo en la jornada 3 ante los Gallos Blancos de Querétaro, y también sumó un minuto contra el Atlas en la cuarta fecha. Actualmente se encuentra sin equipo. Desde el Guardianes 2020 y el Guardianes 2021, el defensa ha estado trabajando con el primer equipo universitario, pero sin sumar minutos. Aunque en el Guardianes 2020 debutó con Pumas Tabasco en la liga de expansión MX, ahora Ricardo Valindo fue parte del 8 de titular Aurea Azul que enfrentó en la primera jornada al Atlas, y jugó los 90 minutos del encuentro.